La pelota que la tiene Vélez, gol de 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 Vélez Gol de Vélez, adquiere José Malfitari Señoras y señores, Vélez 1-0, merecido en este inicio de partido Vélez más peligroso, Vélez más pulsante, Vélez más directo Tocan y tocan, nos llegan con varios hombres, Nacional parado en defensa Realmente un resultado justo, gana Vélez 1-0 aquí en la Malfitari Nos llegaron por todos lados, definió finalmente el número 19 del conjunto rival Joel Soñora, gana Vélez 1-0, Menchi, lo definiste todo en esa jugada Donde no pude relatar finalmente la jugada de gol del conjunto de Vélez Tras ese comentario que estabas haciendo Sí, esta vez fue por la derecha, ¿no? Donde Nacional tiene problemas, desbordaron allí a Brian Ocampo Se metieron en el área donde Nacional parece dormido, ¿no? Siempre recién fue uno de Vélez, otra vez la media vuelta Recién fue Prato, ahora fue otro jugador y el centro allí para empujar la pelota Un gol que lo venía anunciando Vélez hace varios minutos, Nacional No salió bien a jugar este primer tiempo Lo está ganando bien el conjunto argentino Gana Vélez 1-0, señoras y señores, de manera justo ha sido el más peligroso Ya estaba madurando el gol cuando yo me pregunto cuánto va de este primer tiempo Y ahora Pumita va, entrega para 3, recién ingresado, quiere escapar Está el ataque Nacional, pase al medio para Carvalho, le pegó, la tiene el Puma Gol 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 de Nacional, el Puma Gigliotti le quedó la pelota allí en el área Es un remate fallido de Felipe Carvalho El Puma Emanuel Gigliotti recepcionó de derecha y remató de pierna zurda Gol de Nacional que empata aquí en Liniers a los, ¿cuántos minutos? A los 30 minutos de este primer tiempo El Puma Emanuel Gigliotti empata el partido Nacional 1, Vélez Sárfil 1, aquí en Liniers es empate parcial Entre Nacional y Vélez, el Puma Emanuel Gigliotti Nacional 1, Vélez Sárfil 1, señoras y señores Así aparece el decano del Fundo Uruguayo Tratando de ponerse en partido en un encuentro donde no estaba saliendo nada Señoras y señores, el decano logra empatar con uno más Juega y ahora empieza otro partido Aquí en el Amalfitani, el Puma Gigliotti deja su marca Nacional 1 Vaya para el área, Puma, pise el área Gigliotti Ahí es donde tiene que estar, ahí es donde tiene que pesar Y en esta clase de partidos tienen que aparecer los 9 de jerarquía Apareció Gigliotti, le pegó Mike Carvalho ¿Y quién estaba en el área? Gigliotti Para pararla de derecha, definir de izquierda, poner un gol en un momento clave Cuando entramos en la recta final del primer tiempo con un jugador de más Empata Nacional y le traslada las dudas a Vélez Momento clave del partido para hacer el gol Viviste el gol con pasión tricolor Señoras y señores Bueno Menchi, quedan 15 minutos, 16 minutos para los descuentos ¿Qué hay que hacer? Y bueno, en principio tener un poco más la pelota y ser mucho más agresivo De tres cuartos para arriba, yo me pregunto si no será hora de poner a Fagundes en el área Junto con Gigliotti, de repente sacar a Ocampo Y pasar a Zavala para la punta que puedas entrar desde allí Pero falta presencia en el área Ahora la pelota que la cruzan toda para Zavala Zavala para Yona, es buena esta Están por Gigliotti esperando en el área La pelota que la vio Zavala para el Puma Gigliotti ¡Gol! 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 El Nacional no va que no da vuelta Aquí en línea El Puma Gigliotti Ruja el Puma Va de dos mil gargantas Se quedan roncas aquí en la Argentina Aquí en el Almeida Más de medio país Lo festeja en Uruguay Nacional 2 Venezar Filuno A los 30 minutos del segundo Tiempo Nacional lo perdió 1 a 0 Y lo da vuelta con un excelente centro de esta bala La gaminosa bala Se la puso en la cabeza el Puma Tremendo centro Y el Puma saltó más que nadie Para meterle un cocaso tremendo Que se metió abajo del poste derecho de Oso Italo Bolso Nacional 2 Gigliotti Venezar Filuno Nacional 2 Y cuando decíamos de meter más presencia en el área De mandar la pelota al área De quizás abrir un poco a Zavala Para que sea el que mande los centros Viene esta jugada donde encuentra Zavala por la izquierda Y sin dudarlo Con la zurda mismo Mete un centro bárbaro Un centro banana Para un Gigliotti Que convierte un segundo gol Hoy en un partido Donde tenía que aparecer Para ese doble ritmo El salto notable Y ganarle al defensor Por varios centímetros Meter el cabezazo en el arco Y darle este triunfo a Nacional Merecido no sé Jugando bien tampoco Pero era un partido Que había que ganar Y Nacional lo está consiguiendo Viviste el gol Con pasión tricolor Y Nacional necesitaba concretar Y hoy es la noche del Poma Gigliotti Y hoy es la noche del 9 de Nacional Que estaba faltando Gigliotti Nacional lo fue a buscar Para hacer goles Nacional lo fue a buscar Para rendir en la red Y hoy está cumpliendo Nacional 2 Veles 1 Se vieron campos Gracias por ver el video